Arranca los competidores, la partida es muy mala para el 4, el caballo Yupo, hoy partió bastante mal, se queda en el último. Saltar rápidamente por la parte externa Ocean Fury, a tratar de buscar la punta y lo consigue. Ataca para el segundo, el Ejemplo de Respet de Hothlet. En el tercero por la baranda aparece Howard Stone, en el cuarto por el centro está el caballo Loffold Ad. Luego trata de movilizarse por fuera Soberano, en el penúltimo viene apareciendo Terry Stone Cat, mientras que Yupo, que tenía que partir entre los primeros puestos, está en la última colocación. Ocean Fury con Alejandro Gómez está adelante, ventaja de tres cuartos de cuerpos. Respet de Hothlet, que está en el segundo lugar, en 25 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, Loffold Ad, en el cuarto, Howard Stone, en el quinto se viene movilizando por el centro de la pista. Ahora el 4, Yupo, que se recupera, deja en el penúltimo Soberano, mientras que el 3, el caballo Terry Stone Cat, está en el último lugar, pero cerca. Solamente siete cuerpos del primer puesto, se defiende en la punta Ocean Fury. Respet de Hothlet sigue presionando por la parte externa, en el tercero aparece Howard Stone, junto a él aparece un Loffold Ad, mejora para el quinto, por dentro el caballo Soberano. Luego aparece Yupo en el penúltimo y continúa el 3, el caballo Terry Stone Cat, en el último puesto. 50-2, el parcial para la media milla, Ocean Fury, se mantiene en punta, sigue la presión de Repet de Hothlet por la parte externa. En el tercero aparece un Loffold Ad, en el cuarto por la baranda Soberano tratando de buscar un pase con Román. Desde el fondo mejora Yupo y otro que trata de acercarse es el 3, el caballo Terry Stone Cat, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Se defiende en la punta, el 6, ataca el 2 por la parte externa que lo desplaza. Y el 7, Soberano mejora por segunda línea. Soberano contra Repet de Hothlet que está agresivo en la punta y viene volando Yupo, pero parece tarde. Domina el 2, Repet de Hothlet, insiste Soberano por dentro, pero muy tarde. Les ganó Repet de Hothlet con Antoyorji. En el segundo Soberano, tercero para Yupo, cuarto para Loffold Ad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!